Fíjense ustedes la meta que les pongo, hagan una reunión con el movimiento César Regifo, el movimiento de cultura César Regifo. Reunión conjunta con el movimiento Por la Paz y la Vida. Reunión conjunta con el movimiento Corazón Llanero, Corazón Urbano, Corazón Salsero. Tomen nota, movimiento César Regifo, movimiento Por la Paz y la Vida, movimientos Corazón Llanero, Salsero y Urbano. Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar, ¿verdad? Para nosotros hacer un plan especial de expansión articulada de todos los movimientos culturales en todas las escuelas y liceos del país. Y de las escuelas y liceos a las comunidades, como parte de este movimiento Somos Venezuela. Llega un momento en que la experiencia, la calidad, las bases que tenemos, nos permiten dar un salto, un salto cualitativo y cuantitativo. Ha llegado el movimiento del salto cuantitativo y cualitativo. Para el hacer de la cultura, mira, una juventud incorporada. Ahí tenemos, ustedes ven, casi 800 mil muchachos en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar. Si no fuera por la revolución, esa orquesta hubiera desaparecido. La meta es un millón. Debemos llegar este año, porque la meta es este año. Un millón de niños, niñas, jóvenes. Desde aquí le envío siempre mi saludo cariñoso, afectuoso al maestro Abreu. Le envío mi saludo a Gustavo Dudamel, aunque no nos comprende, se ha vuelto un incomprendido. Como dice la canción de Ismael Rivero, de Maelo, soy el incomprendido, Gustavo Dudamel. No importa, vamos a seguir trabajando por los niños y niñas de Venezuela. Te metiste a político, no importa. Bienvenido a la política, Gustavo Dudamel. Pero actúa con ética, no te dejes engañar y no ataques a quien ha sido el artífice de la expansión de este movimiento hermoso de niños, niñas y jóvenes. Fíjate la manipulación que hubo con el muchacho del violín. Yo no me quise meter en eso, porque sabía que todo era mentira. Pero es muy fácil creer la mentira fresca, la mentira fácil y lanzársela al presidente Nicolás Maduro encima. Está bien, Gustavo Dudamel, está bien. Que Dios te perdone por dejarte engañar. Pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando, es por Venezuela. Más allá de nuestras diferencias, es por Venezuela. Nosotros vivimos en Venezuela. Y tenemos que trabajar por los venezolanos y las venezolanas. Porque nos duele Venezuela. Yo no vivo en el exterior. ¿Verdad? Ninguno de nosotros vive en el exterior, en Madrid o en Los Ángeles, ¿verdad? ¿Vivimos? ¿Dónde? En Venezuela. Y debemos trabajar por los venezolanos y las venezolanas. Así que, rápido, convoquen ustedes el lunes a reunión a estos movimientos que he indicado, más otros. La misión Cultura Corazón Adentro. La misión Barrio Adentro Deportivo. Y hagamos un plan especial. Con cifras concretas y metas. Yo he dicho, el movimiento de teatro César Regis fue el movimiento cultural más importante para el futuro de Venezuela. Debemos tener un núcleo, por lo menos en cada escuela y en cada liceo. Listo. Eso es una orden. Estamos en posibilidad ya cualitativa de crecer, de expandirnos. Por ejemplo, debemos llevar a un millón de jóvenes, niños, niñas y jóvenes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Simón Bolívar. Qué grande es ese nombre, Simón Bolívar. Marca la Orquesta Sinfónica. Para siempre. Y por siempre. Tenemos que expandir, para felicidad de nuestra juventud, el movimiento Corazón Llanero. ¿No? El movimiento Corazón Salsero. Corazón Urbano. Son tres movimientos de masas. Para articular toda la capacidad musical del llano, de la salsa y de lo urbano. El baile, la expresividad. Son creaciones de esta etapa de la revolución. Muy, pero muy importante.